Hola, soy Carolina Pineda y yo soy Catalina Busme. Tenemos una invitación muy especial este domingo a que nos acompañen en nuestro debut, el debut del equipo femenino y masculino. Nos haría muy felices y nos daría mucha alegría, aparte que nos daría una motivación extra que ustedes estuvieran con nosotros en el estadio. Entonces los esperamos allá desde la una y media. Un abrazo a todos.